...partecada a ti. Bueno, aquí no lo encontrarán. Esto tiene que ser pecado. Tranquilo, Dios nos lo perdonará. Hay que salvar a Ana. ¿El sombrero no te parece excesivo? ¡Carla, ayúdame! Oh, sí. ¿Cuántos mandamientos podemos incumplir en un solo día? En fin. Según los libros, no te convertirás en hombre lobo hasta que haya luna llena por primera vez. Aún faltan dos noches. E incluso entonces aún podrás combatir el dominio de Drácula sobre ti hasta la última campanata de medianoche. Entonces, ¿por qué preocuparse? Dios mío, deberías estar aterrorizado. Gracias. Lo siento. Bueno, aún tenemos dos días para encontrar una solución. ¿Seguro que no podrás salir de ahí? Si no le ayudan los muertos, no. ¡Seguro que no podrás salir de ahí! ¡Seguro que no podrás salir de ahí! ¿Qué se siente al ser una marioneta en mis manos? Nunca dejaré que me intercambie. No tengo intención de intercambiarte. Y si conozco a Van Helsink, que lo conozco, él tampoco tiene previsto hacerlo. Nunca nadie ha aceptado quedarse a medias. ¡Ahí está! Hace que se me dice la piel. Eso no es todo lo que con tu piel podrías ser. Carl, tienes que ayudarme. No me va a gustar, ¿verdad? ¿Verdad que hacemos una pareja encantadora? Dios mío. Busco una nueva novia, Ana. Que sea fuerte y bella. Un breve instante de sufrimiento. Y podremos estar juntos para siempre. No le late el corazón. Quizá solo necesite que lo reviven. Ana, Ana, ¡descierta! Gabriel. 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 Ah, Gabriel. Bienvenido a mi palacio de verano. ¡Vícale! ¡Mi señor, mi señor! ¡Mira, mi señor! ¡Lo tenemos, mi señor! ¡Lo tenemos! ¡Ah! ¡Desgraciados no muertos! ¡Lograré mi venganza! Aunque camine por valle tenebroso, ningún mar yo te veré. ¡Vosotros no sois más que huesos malditos y almas malditas! ¡Pierdareis en las llamas del infierno! Ahora que todo está como debería, damas y caballeros, les presento a Van Helsing! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ahora sé para qué sirve! ¡Ya sé para qué sirve! ¿A dónde vamos? ¡Por la ventana! ¡Por la ventana! ¡Por la ventana! ¡Por la ventana! ¡Oh! ¡Eres un genio!